Noticias de Bolivia de hoy, 16 de septiembre. Arce viaja a México con un plan para sustituir a la OEA y luego estará en la Asamblea de la ONU. El presidente Luis Arce viajará a México para participar de la Sexta Cumbre de los Países de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, donde se espaldará el plan para sustituir a la Organización de Estados Americanos por una entidad realmente plural. Arce viajará a la capital mexicana el viernes por la noche desde Santa Cruz de la Ciesa, donde participará de la inauguración de la Expo Cruz 2021. Según Atlánto Prada, en la Cumbre de la CELAC se prevén reuniones para analizar la propuesta de México, para debatir los avances de la región en cuanto a la democracia intercultural y la creación de un organismo que sustituya a la OEA. En la Cumbre de la CELAC se debatirá la creación de una agencia regional espacial, la puesta en marcha de un fondo para enfrentar los desastres naturales y acciones conjuntas para enfrentar la pandemia de coronavirus. Arce se retornará el domingo, pero volverá a alistar maletas. El 22 de septiembre viajará a Nueva York, la sede global de la Organización de Naciones Unidas, donde participará del periodo anual de sesiones de la entidad internacional. Prada informó que Arce se dirigirá al Plenario de Naciones Unidas a las 15.00 el 23 de septiembre, con mensaje vinculado a la recuperación de la economía y la necesidad de buscar la unidad internacional para enfrentar la pandemia. En Nueva York, Arce protagonizará encuentros bilaterales el 24 de septiembre y retornará al país el 25, manifestó Prada para anunciar que el vicepresidente David Choquehuanca estará en los actos por la efeméride de Santa Cruz. Mesa, Kiborax, la infamia del MAS, revela innumerables escándalos del gobierno de Evo. El libro fue presentado después que la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea diera curso a un juicio de desresponsabilidades contra Mesa por el caso Kiborax. El expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, junto al diputado Carlos Alarcón, presentaron este jueves el libro Kiborax, la infamia del MAS. Señalan que devela innumerables escándalos protagonizados por el movimiento al socialismo desde que comenzó el gobierno de Evo Morales en 2006. La publicación se produce después que la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe del juicio de desresponsabilidades en contra de Mesa por el caso Kiborax. Este libro es un ejemplo de una serie de innumerables escándalos protagonizados por el movimiento al socialismo desde que comenzó el gobierno de Evo Morales desde el año 2006. Escándalos que han sido parte, lamentablemente, de la vida cotidiana de ese gobierno, aludió Mesa durante la presentación. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Este fin de semana el presidente del Estado ha anunciado que va a viajar a México a la reunión de la CELAC y este mismo organismo va a pedir ser reemplazado ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué dice la oposición al respecto? Esta iniciativa, como se lo expresó oficialmente, ha sido ya apoyada por distintos pueblos. La reunión de la CELAC será este fin de semana en México a la que asistirá el presidente Luis Arce. Según la ministra de la Presidencia, María Neda Prada, en esta oportunidad se planteará que este organismo internacional ocupe el lugar o reemplace a la OEA. Y en ese sentido se avance en la conformación de instancias como la creación de un organismo que sustituya a la OEA, que sea realmente plural, que sea inclusivo. La propuesta que se efectuará ha sido confirmada por la Embajadora de México. Es un tema que se va a abordar sin duda alguna por la situación que tiene la OEA. En la oposición dicen que esta propuesta no prosperará. El gobierno boliviano no se cansa de hacer papelón tras papelón. Ya hicieron un papelón hace algunas pocas semanas, cuando fueron a la OEA, a un poco quejarse de la administración del señor Almagro y a requejarse también de la auditoría electoral. ¿Y qué le respondieron los países al gobierno boliviano? Le respondieron que confían en la administración del señor Almagro. La Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. La oposición cuestiona la norma. ¿De dónde has sacado la plata para comprarte un auto? ¿De dónde has sacado la plata para comprarte la casa que tienes? Si tú no puedes demostrar con papeles, con transacciones bancarias, con facturas, el trabajo de toda una vida, te la quitan. Esta ley de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo ha sido fuertemente rechazada y criticada por diputados de la oposición. Desde un boliviano, a usted le van a investigar, le rompen el secreto financiero, etc. Y una serie de previsiones que hoy son constitucionales, que protegen la libertad y la integridad de los ciudadanos en este país. Y entonces rompen con todo para investigar y perseguir a quien quieran y como quieran, dejando al ciudadano en un estado de indefensión total. En el más aclaran que la norma solo busca adecuarse a la legislación internacional y que no es para perseguir a nadie. Solo aquellos individuos que tienen actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico tienen que preocuparse por lo demás. El comerciante, el importador, el transportista, no tienen por qué preocuparse. Además, esta norma no hace otra cosa que cumplir compromisos internacionales. Y el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó el libro El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó un libro titulado La infamia del más, en el que relata la sucesión de hechos que derivó en el pago de 42.6 millones de dólares a la empresa Kiborax por la rescisión del contrato para explotar el salar de Uyuni. Este libro es un ejemplo de una serie innumerable de escándalos protagonizados por el movimiento al socialismo desde que comenzó el gobierno de Evo Morales en el año 2006. En el libro se responsabiliza a varias exautoridades del gobierno de Evo Morales de haber realizado un pago que no correspondía. Esta fue la noticia de la jornada. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los parlamentarios, precisamente. Hay mucha polémica. La Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de lucha contra las ganancias ilícitas que, según la oposición, otorgaría facultades que ni un juez tiene. Con fines de persecución política, estas facultades estarían a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras. El oficialismo negó tal extremo. Lo que busca el MAS es convertir a la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio de Economía en una unidad de persecución, porque les da poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras para investigar y para perseguir a quien sea, cuando sea y como sea. La ley es inconstitucional. El tema es que se están modificando dos tipos penales. El delito de terrorismo, que ya era un delito muy ambiguo y sobre todo muy subjetivo al momento de su interpretación, porque en un principio el delito estaba vinculado a una organización criminal en la que uno forma parte o el que uno apoya. Y además que esta organización criminal tenga obviamente un sentido de armamento, que tenga armamento. Ahora el delito del terrorismo es simplemente un delito que lo puede cometer cualquier persona a discreción de las autoridades se puede hacer una investigación. Hay nueve artículos que están sujetos al debate, que están sujetos al análisis, pero fundamentalmente están sujetos a la propuesta, a la fundamentación. Y no al entusiasmo esporádico que tienen algunos legisladores de poder satanizar las normas que se vienen aprobando en el mundo a partir de la iniciativa del órgano ejecutivo y con aprobación del órgano león. Dicen que es una ley persecutoria, diputado, y que sirve para perseguir, porque se le dan muchos poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿Es esto así? Que en su momento financiaron grupos irregulares para desarrollar lo que es el golpe de Estado, probablemente se van a preocupar. El gobierno asegura que dicha ley no perseguirá a comerciantes, pero sí aseguran que evitará el lavado de dinero. El gobierno niega que el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas persiga a los comerciantes. Además, aseguran que solo busca evitar el lavado de dinero en actividades ilegales. El proyecto de ley cuyo tratamiento se inició este jueves en la Cámara de Diputados prevé investigar y sancionar a los sectores formales e informales, según advirtieron desde la oposición, excluyendo a los cocaleros. Y no establece ningún tipo de mecanismos de sanción para lo que es las actividades económicas e informales. Ni tampoco tiene carácteres o propósitos recaudatorios como intencionalmente dichos diputados han ido manifestando. Por el contrario, esta ley busca proteger a la población de los legitimadores de dinero que abusan de la buena fe de comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas y de ninguna manera establece sanciones sobre las actividades económicas. Según el proyecto, toda persona natural o jurídica, refiriéndose a empresas públicas o privadas, tendrán la obligación de informar a la Unidad de Investigaciones Financieras Cualquier actividad sospechosa relacionada a la comercialización de casas, terrenos u otros bienes, al igual que la comercialización de obras de arte y objetos arqueológicos, también hacen referencia a la comercialización de armas de fuego y actividades hoteleras o de turismo, entre otras. También advierten que establece el decomiso de bienes y congelamiento de cuentas en caso de que se compruebe la legitimación de ganancias ilícitas o financiamiento al terrorismo. No se podrá invocar el secreto profesional o la reserva o confidencialidad en materia financiera. Pese a esto, las autoridades desde la Unidad de Investigaciones Financieras y desde el Viceministerio de Pensiones negaron tales extremos. En cuanto al secreto bancario, debemos decir que el mismo está precautelado tanto por la Constitución como por la Ley 3.9.3 y la Unidad de Investigaciones Financieras, de acuerdo a las leyes ahora vigentes, solamente procede a hacer las investigaciones en aquellos casos en los cuales tenemos conocimiento de acuerdo a reportes de operaciones sospechosas o requerimientos fiscales en relación a determinadas personas u organizaciones criminales. Es en ese sentido que se sigue manteniendo y se resguarda a la fecha el tema del secreto bancario y nos relaciona a toda la población. Noticias de Bolivia de hoy